El Parque Papagayo, al ver ese arduo trabajo que estamos realizando con Reto Guagro, nos hizo la invitación de hacer un concurso de nacimientos. A principios de diciembre está programada la fecha. Invitando a la universidad en general, entonces pues esperen la convocatoria de Reto Guagro para que concursen representando a su universidad y puedan ganar buenos premios que ellos están gestionando para los mismos universitarios. ¡Nosotros somos Reto Guagro!